¡Silencio, por favor! Buenas noches, Latinoamérica, y todos ustedes alrededor del planeta. Que se nos unen esta noche de los MTV Video Music Awards Latin America 2003. Me honra estar aquí para celebrar la música, cultura y lengua. De una de las regiones más excitantes y sensuales del mundo. Este año MTV celebra sus 10 años en Latinoamérica. ¡Feliz cumpleaños MTV! ¡Muchos besos!